Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlo. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botellez. Y esto es... El Punto sobre la Historia. Hoy vamos a pedalear por el Paseo de Regoletos. Algo más de medio kilómetro maravilloso entre Cibeles y Colón. Todo esto era una zona de huertos y de conventos hasta que en tiempos de Carlos III se empezó a poner monísimo. A falta de centros comerciales, Regoletos se convirtió en el lugar favorito de los madrileños para echar la tarde. Nuestros tatara tatarabuelos venían aquí a pasear, a charlar y a dejarse ver. Eso sí, con el traje de los domingos. En tiempos de Isabel II, la gente con más posibles del país y los influencers más molones se hicieron aquí sus chabolitas. Lo de Paseo de Regoletos viene porque aquí había un convento de Agustinos. Recoleto, mía, tú que bien pensado. El convento lo fundó Eufrasia de Guzmán, que era famosa en la corte porque tenía un hijo bastardo de Felipe II. Nuestra amiga Eufrasia había cedido estos terrenitos y los Agustinos descalzos se vinieron para acá. Hasta que la felicidad descalza de los Agustinos acabó cuando lo demendizaban. Desamortizator. Los terrenitos se los compró por aquí el Marqués de Salamanca para hacerse un gasoplón. Este tío sí que sabía reciclar. Desde 1977, la Asociación de Libreros de Lance organiza la Feria de Primavera del Libro Antiguo y de Ocasión. Imprescindible. Y una cosita os vamos a decir. Para Recoleto, nosotros empezamos. La historia es un punto. Este señor tan bigotudo, tan repeinado y tan reconcentrado es el escritor diplomático y político Juan Valera. Juanito era uno de los tipos más cultos del siglo XIX. Hablaba inglés, francés, italiano y alemán. No hablaba silbo gomero porque era andaluz. Era algo así como el gran gurú de las letras hispanas podía encumbrar a la gloria o enterrar para siempre a cualquier aprendiz escritor. Uno de sus grandes descubrimientos fue ni más ni menos que Rubén Darío, que siempre agradeció el empujoncito que le dio el maestro Valera. Era un jachondo y un Don Juan Golferas que reconocía que esta afición mía a las faldas es terrible. En sus viajes por medio mundo como diplomático se dedicaba a coleccionar todo tipo de experiencias con las mujeres. Y luego escribía a sus colegas unas cartas muy subiditas de tono contándoles sus aventuras. París es divertidísimo, pero es merecer tener mucho dinero. Las mujeres, sobre todo, están más caras que nunca. En Rusia se enamoró de una actriz francesa a la que llamaba Magdalena. Nos respiramos el aliento como si quisiéramos confundirnos y unimismarnos. La cosa no salió del todo bien. Cada vez que él se aceleraba, ella le frenaba. Adiós libros, estudios, filosofía. Ya no habrá para mí más estudios que Magdalena. Con 60 añitos le destinaron a Washington. Allí conoció a Catherine Bayard, que se enamoró locamente de él. Se dejaron llevar por un carpe diem que terminó cuando mandaron a Juanito a Bruselas y Catherine se suicidó con éxito total. Juanito escribió una carta cosmética sobre el modo de conducirse en sociedad con las señoras para instruir a un jovencísimo Menéndez Pelayo que quería aprender del maestro. Por desgracia, este manual de seducción no se conserva porque, según se dijo, fue tontamente destruido. Esta admiración por las mujeres se refleja en su forma de escribir personajes femeninos inolvidables. Una de estas mujeres de bandera fue la protagonista de su obra más famosa, Pepita Jiménez. Pepita Jiménez fue todo un top de ventas. Se tradujo a más de 10 idiomas y se vendieron más de 100.000 ejemplares en una época en la que la gente no sabía leer. Don Manuel Azaña dijo que Pepita Jiménez no nos conduce ante un coloso ingente, sino ante una efigie graciosa. Para entendernos que no era una obra maestra de la literatura universal, pero ya era una cosita simpática de leer. Juanito, ciego y envejecido, murió a los 80 años. Hasta el último aliento, su pluma, no dejó de llenar cuartillas. Juanito, Juanito, somos muy fans. El punto sobre la historia. Juanito, chic , doctor, médico, médica, advertising, etc. Juanito, chico y enveje시는 de nuestros reen apartado. Juanito, c ambas llenar cuartillas, a quien se tiene propiedad. Juanito , if здесь necesito decir algo mismo, Juanito , potencia ser vista. Este gasoplón tan respingado, tan satisfecho y tan con esas dos torres que lo rematan es el palacio de Medina de las Torres. El ducado de Medina de las Torres viene de cuando una hija del conde duque de Olivares se iba a casar con un marqués. Claro, el conde duque no quería que su hija fuera menos, así que habló con Felipe IV y se sacaron de la manga el título como dote para la niña. Todo iba muy bien hasta que a María le dio por morirse Descanse en Paz sin descendencia. El título lo heredó su viudo y pasó a los hijos de su segundo matrimonio. Andando el tiempo, los Medina de las Torres se construyeron aquí el unifamiliar. Oye, pues igual podríamos acostumbrarnos a un búngaló como este. La historia es un punto. Esta es la azotea del palacio de Medina de las Torres, sede de la Fundación Mafre, que ha recuperado el edificio para la difusión de la cultura. Hoy se pueden ver exposiciones muy interesantes y una exposición permanente en el espacio Miró. Y desde aquí tenemos unas vistas impresionantes del Paseo de Regoletos y del Palacio del Duayen. El Palacio del Duayen era la casa de José el Duayen, marqués del Pozo de la Mercé y uno de los tipos más importantes del siglo XIX. En tiempos de Isabel II, aquí en España estaba prohibido tener esclavos, pero en Cuba y en Puerto Rico podías tener todos los esclavos que quisieras. Sin ir más lejos, María Cristina I de la Regencia, reina madre de Isabel II, tenían en Cuba más esclavos que nadie. Los señores del azúcar y el tabaco pensaban que sin esclavos su negocio no sería viable. Vamos, que sin esclavos se les caían chiringuitos. Y encima, Isabel II empezó a repartir títulos nobiliarios entre los traficantes de esclavos como si fueran pipas. Hasta que llegó un tal Julio Vizca Rondo, político, hacendado y puertorriqueño, que se empeñó en acabar del todo con la esclavitud. Liberó los esclavos de la hacienda familiar, se vino a Madrid y montó la sociedad abolicionista española. Fundó un periódico desde el que estuvo dando caña a los esclavistas hasta que a Narváez le pareció mejor idea cerrarlo por las balas. En Gobernando Prín, Emilio Castelar llevó el tema de la esclavitud al Congreso de los Diputados. Allí leyó un anuncio de un periódico cubano que decía Gracias a esta clase de argumentos se promulgó la llamada Ley de Vientres Libres, que otorgaba la libertad a los hijos que tuvieran las esclavas. A los esclavistas esta ley, claro, les cabrió muchísimo y se montaron la Liga Nacional, antiabolicionista, capitaneada por Cánovas del Castillo. La Liga Nacional, que como veis utilizaba el nombre de la nación en vano, estaba formada por militares, políticos, nobles, eclesiásticos que se estaban forrando con la esclavitud. Y claro, no era plan que llegaran los listillos a tocarles el negocio y a liberarles a los esclavos. Así que tocaba rascarse el bolsillo, financiar conspiraciones, montar campañas de prensa y hasta manifestaciones callejeras a tutiple. Demasiado tarde, todo estaba preparado para la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Pero todavía quedaba Cuba. Cuando Cánovas del Castillo se trajo a los Borbones, todavía quedaban allí más de 350.000 esclavos. Y así llegamos al momento en que José del Duayen, el inquilino del Palacio del Duayen, fue ministro de Ultramar con Alfonso XII. A pesar de todas las presiones, el Duayen promulgó y firmó la Ley Definitiva de Abolición de la Esclavitud en Cuba. Poco después, llegaba a Cuba el Jiracoa, el último barco negrero. La razón triunfaba sobre el látigo. Desde aquel momento ya no quedan esclavos en España. Bravo, don José. El punto sobre la historia. El punto sobre la historia. Esta placa nos recuerda que en el Palacio del Duayen estuvo la editorial La Lectura, que publicó la primera edición de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. El fundador de La Lectura, Francisco López Acebal, era coleguita de Juan Ra. Paco López Paquito le ofreció publicar los primeros 64 capítulos de Platero y yo. A Juan Ra le pareció bien y firmó un contrato sin leerlo. Cobraría 500 pesetas por una primera edición de 3.000 ejemplares. Poco después, paseando por la feria del libro, a Juan Ra se le pusieron la ceja de color verde cuando descubrió en un stand una versión pirata de Platero y yo. Aquí el amigo la había publicado completa y en tapa dura y la estaba vendiendo como rosquillas. Ahí se descubrió todo el pastel. Paquito, en letra pequeña, se había quedado con los derechos de reproducción de la obra. A la que sacaba la primera edición, Paquito publicó otros 5.000 ejemplares by the face. Juan Ramón llamaba a esta edición pirata el otro tú de Platero. Estaba tan cabreado con el temita que escribió un nuevo capítulo llamado Platero y los gitano, como para desahogarse. Hay muchos editores indignos que aparte de robarlas, las hacen feas. Lo que les perdono menos que el robo vil. Menos mal que el jefe de redacción de la lectura era amigote y buena gente y rompió el contrato. Juan Ramón pudo recuperar por fin la propiedad del burrito pequeño, peludo y suave. Y así pudo volver a él con un trotecillo alegre que parece que se ríe en no sé qué cascabelé. El punto sobre la historia. Este café jifón tiene las tradiciones de todos los grandes cafés de Europa. El café en Europa siempre fue un lugar donde no solamente se toma café, sino que además de la tertulia también se comía. Era un restaurante. Yo recuerdo el café de la P, donde me esperaba Pilar Narvión cuando yo era corresponsal del diario Pueblo en París. Y me esperaba allí porque allí había ido Víctor Hugo. Hay cafés como el Florian de Venecia, que se inauguró ya en el siglo XVIII. Y este se inaugura en el siglo XIX, el café jifón. Y ha sido siempre un sitio de tertulia donde aquí han pasado todos los escritores, desde Vallinclán. Y había un actor que era Fernando Fernández Gómez que le dio al café jifón un impulso casi inusitado. Porque Fernando Fernández Gómez se inventó el premio café jifón de novela. Era de esos premios que tenía una escasa dotación económica, no te sacaba de pobre desde luego, pero tenía un gran prestigio. Y uno en su ingenuidad un año se presentó al premio café jifón. Me dieron el premio café jifón. Bueno, ya, algo habrá hecho. Bueno, pues les gustó al jurado. El presidente del jurado era una persona a la que yo no conocía absolutamente de nada, que era Francisco Umbral. Y allí yo descubrí que para Umbral se había hecho un personaje que no correspondía a la persona. Y que cuando había una cámara delante o un micrófono, se ponía muy prosopopéyico. Cuando íbamos con el coche de producción, camino de la tertulia de televisión, era una persona absolutamente normal. Yo me acuerdo que un día le dije, Paco, me pesa mucho, tengo dos páginas sobre televisión en un semanario. Me pesa mucho y yo creo que lo debía dejar. Y me dijo, no lo dejes, ya te echarán. Y yo no lo dejé. Y efectivamente, a los dos meses me echaron. Este es un sitio donde sigue viniendo la gente de toda la vida. El milagro de que en este país, donde de una generación a otra desaparecen las farmacias, las tiendas llamadas de ultramarinos y todos los comercios, que esto haya pervivido desde el siglo XIX, aunque sea cambiando de propietario, es un milagro. Porque en este café hay parte de la historia de Madrid, que es también parte de la historia de España. El café Gijón es un punto. Estamos aquí en el cuartel general del ejército, que antes fue el Palacio de Buenavista y en el que tuvo lugar la historia que yo cuento en este libro, que se llama La hija de Cayetana, es así. Y es la muy desconocida historia de la duquesa de Alba. Ella no podía tener hijos y un día le regalaron una esclavita. Era costumbre en el siglo XVIII, imagínate qué costumbre terrorífica. La esclavita de regalo. Regalar como quien regala a un gato, como regala a una muñeca, una niña esclava. Lo que pasa es que Cayetana de Alba, que no podía tener hijos, se encariñó tanto con la niña que la convirtió en su hija. La corte la criticaba mucho y ahí va la extravagante, la duquesa de Alba con su hija negra, porque obviamente la llamaban así, ¿no? La negra. Y al morir le dejó una herencia muy considerable. No le pudo dejar los títulos, pero sí le dejó una herencia importante. Estamos hablando de finales del siglo XVIII y es el final de una época y el comienzo de otra. La Revolución Francesa tendrá lugar en 1789 y ahí se acaba lo que llaman el ancien régimen. Y llega la burguesía. En el siglo XVIII las mujeres tenían mucho más predicamento del que iban a tener después en el siglo XIX y hasta bien entrado en el siglo XX. Es el siglo de las mujeres porque en aquella época las mujeres eran muy libres. Estamos hablando siempre de una determinada clase social, ¿no? Los matrimonios eran arreglados, entonces se ponían de acuerdo para tener uno o dos hijos y a partir de ahí, anchas castillas. Cada uno hacía lo que quería. Y entonces es una época de gran cambio y en eso la duquesa de Alba era una avanzada. Era una mujer libre en el más extenso sentido de la palabra. En aquella época las únicas mujeres libres que había eran las que o bien eran muy ricas o muy poderosas, pero a título personal. No servía tener un marido rico o un padre importante. Tenías que ser tú. Y la duquesa de Alba era hija única. Heredó toda esa cantidad de títulos y enormes posesiones. Y entonces, bueno, lo elegante en aquella época era hablar en francés, recitar el racín, tocar el clavicordio. Y ella, que era muy contestataria, se adscribió a un movimiento que se llama el majismo, que es todo lo contrario. Entonces es potenciar la españolidad. Ella vestía con falda corta, un escándalo. Le gustaban los toreros, los artistas. Se iba a la verbena y se codiaba con los chisperos. Y por eso era muy, muy popular y muy querida. Hay varios misterios en torno a la duquesa de Alba. La primera es, ¿es la maja desnuda o no es la maja desnuda? ¿Fue amante de Goyda o no fue amante de Goyda? ¿Y de Godoy? ¿Fue amante de Godoy? Pero después hay otro misterio muy interesante y es cómo murió la duquesa de Alba. Ella muere con 40 años, se enferma, digamos, un lunes y muere un viernes. Entonces, de aquello dio pabulo a todo tipo de especulaciones. La envenenó a las reinas, con la que tenía una rivalidad tremenda. O la envenenó a Godoy, o quizá la envenenó a Fernando VII. O también se especuló mucho porque las pinturas que utilizaba Goyda eran venenosas. Y a medida que ella se iba haciendo vieja, le pedía a Goyda que le pintara la cara con los óleos. Entonces, muchas veces se pensó que podía haberse envenenado así. Y todas estas historias, todas estas intrigas tuvieron lugar aquí, en el Palacio de Buenavista. Así que os invito a conocerlo y también a leer el libro. La historia es un punto. Este edificio tan guapetón. Tan que cosa tan imponente y tan Nuestra Señora de las Comunicaciones, es el Palacio de Correos, sede del Ayuntamiento de Madrid. Allá, por 1905, se organizó un concurso público para construir un Palacio de Comunicaciones. El vencedor fue un arquitecto yogurín. Antonio Palacios. Este gallego fue el gran arquitecto de Madrid y uno de los más influyentes del siglo XX. Por aquella época, la ciudad tenía que adaptarse a una nueva forma de vida. Nuevos medios de transportes como el metro. Nuevas formas de trabajar en oficinas. Nuevas maneras de hacer la compra en grandes almacenes. Antonio Palacios tenía todo esto tan clarito que es el responsable de algunos de los edificios más pintones de Madrid. El Círculo de Bellas Artes. El edificio de las Cariátides, sede del Cervantes. El Hospital de Jornaleros de Maudes. Y hasta el logotipo del metro en forma de rombo que tanto conocemos. Palacios ayudó, como ningún otro arquitecto, a transformar este villorrío manchego en una metrópoli moderna. Por decirlo en siete palabras, Madrid no sería Madrid sin Antonio Palacios. Antonio Palacios es un punto. Este jardín tan fresquito, tan frondoso, tan fraternal, es el jardín del Palacio de Linares, sede de la Casa de América. Antes de ser palacio, aquí estuvo el real Pósito de la Villa de Madrid. El Pósito era el lugar donde se guardaba el grano para las épocas de vacas flacas. Aquí se vendía pan baratito para los que más lo necesitaban. Cuando la ciudad empezó a crecer y esto se convirtió en una zona noble, pues no quedaba bonito que estuviera esto lleno de pobretones. Así que el Pósito se trasladó a otra parte. En los terrenos del Pósito se levantó el Palacio de Linares, que en 1992, quinto centenario de lo de Colón, se convirtió en la Casa de América. Y en el año 2015, este jardín se bautizó con el nombre del Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, Gabo para los amigos. Gabo es uno de los colombianos más ilustres, autor de Cien Años de Soledad, que es una obra maestra de la literatura universal. Se ha traducido a 35 idiomas y se han vendido 30 millones de ejemplares, que no está mal. En Cien Años de Soledad ocurren hechos extraordinarios que a los protagonistas les parece de lo más normal. Como si ahora pasa por aquí el fantasma del Palacio de Linares y le saludamos tan ricamente. ¿Qué pasa? Estamos en el Palacio de Salamanca. Es la sede de la Fundación BBVA, donde se desarrollan además un montón de actividades culturales, conciertos, exposiciones, conferencias de todo tipo. Y perteneció al marqués de Salamanca, José de Salamanca. Es la historia de un personaje de película, novelesco total, que conoció incluso en Granada a la liberal Mariana de Pineda. Se enamoró locamente, un amor más allá de la cárcel. Qué bonito. Pero Mariana de Pineda no le correspondía. Bueno, tanto era el amor que le tenía que incluso cuando detuvieron a Mariana de Pineda junto a otros liberales, José fue a Madrid. Envió una carta pidiendo clemencia, pero no funcionó. Desde luego, por cómo acabó Mariana de Pineda, no llegó. Más allá del amor, se hizo amigo de la reina María Cristina. La reina necesitaba apoyos para luchar contra los carlistas. Y ahí el marqués le ayudó, sobre todo a amasar una buena fortuna. Era precoz. Solo con 22 años ya era alcalde de Monóvar, un pueblo de Alicante. Allí hubo una epidemia terrible, tuvo que hacer la frente como alcalde, pero también enfermó. Y le llegaron a dar por muerto. Y cuando lo iban a enterrar, ¡sorpresa! Estaba vivo y claro, los que lo iban a enterrar casi se mueren del susto. Era eso de que no estaba muerto, que estaba de parranda. Después del susto de la muerte, se viene a Madrid. Y aquí llega a ser ministro de Hacienda. Iba acumulando cargos, iba acumulando también dinero. Su puesto de ministro y sus negocios no eran compatibles. Y acabó buscado por la policía. Menos mal que eso ya no pasa. Estas cosas ya, como todo el mundo sabe, no pasan. Pues buscado por la policía, se refugió primero en la embajada danesa y luego en la belga. ¿Y sabéis lo que le pasó en una embajada? Entró la policía y en un momento dado un policía se sentó en un arcón. ¿Quién le iba a decir que estaba dentro del arcón escondido? Pues como si fuera una novela, puso un señuelo, un hombre disfrazado, que salió de la embajada, se fue por un lado, despistó a la policía y así, él después se pudo escapar. Dijo, en España no me puedo quedar, me buscan por todos los lados. Así que se fue a Francia. ¿Y allí qué empezó a hacer? Negocios, dinerito. Hasta que años más tarde consiguió la amnistía y pudo volver a España. Pero lo que se encontró tampoco fue agradable, porque en la Vica Alvarada el pueblo bastante enfadado entró en su palacio y lo saquearon. Con su palacio saqueado dijo, voy a hacer un palacio nuevo. Pero, ¿qué digo un palacio? Dijo, no solo un palacio, voy a hacer un barrio entero. Por hacer que no quede. El barrio de Salamanca. El barrio de Salamanca entero. Pero algunos vecinos se quejaban, ya sabéis que los vecinos siempre se quejan. ¿De qué se quejaban los vecinos del barrio de Salamanca? Que estaban muy lejos del centro. ¿Qué hizo el marqués de Salamanca? Un tranvía que les unía directamente al centro. Así que los inquilinos y los vecinos, súper contentos. Cuando pasen ustedes por el Paseo de Recoletos, recuerden la historia del marqués de Salamanca. Un personaje de libro. El punto sobre la historia. ¡Suscríbete al canal! Este edificio tan sólido, tan solemne, tan silencioso, es la Biblioteca Nacional. A Felipe V le pareció que a lo mejor era buena idea fundar una biblioteca pública en Palacio. El plan era coleccionar al menos un ejemplar de todos y cada uno de los libros que se editaban. Vamos a ver, Felipe V estaba como un rebaño de cabra, pero tenía sus momentos. Durante la regencia de la primera María Cristina, empezó a llamarse Biblioteca Nacional. Treinta años después, Isabel II puso la primera piedra de este edificio. Aquí se conservan verdaderas joyitas. Por ejemplo, con lo de Mendizábal, muchos de los manuscritos que escribieron los monjes durante la Edad Media, pues se trajeron aquí. El manuscrito más antiguo que tiene la biblioteca es el Códice de Metz, que data del siglo IX y habla de astrología. El libro impreso más antiguo de la biblioteca es un ejemplar del Católicon de Johannes Balbus, impreso probablemente con la mismísima imprenta de Gutenberg. Aunque no les guste mucho dar datos, aquí dentro se conservan más de, atención, 32 millones de documentos. Que se dice pronto, pero se tarda mucho más en leer. El punto sobre la historia. Y esto no da para más. Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia. La historia es un punto. Les veo desde Estados Unidos y he venido a Madrid por a verlos ustedes. Un saludo a todos. Desde Opeo, Suecia. Un saludo para el punto sobre la historia. Desde el Circo de Gredos, la historia también es un punto. Desde Capón, un saludo al punto sobre la historia.